Y gracias a Spirit Computación que tiene las mejores ofertas para este verano 2020 en todas las computadoras portátiles que tú elijas, disponibles en nuestras tres salas de ventas en Quetzaltenango y nuestras dos tiendas también en la ciudad capital. Spirit Computación, lo mejor en tecnología y computación, te presenta el resumen de la jornada 13, partido entre Xelajumario Camposeco que visitó al equipo de Misco en el estadio Santo Domingo, este día sábado 14 de marzo a las 7 de la noche con el arbitraje de Armando Reina y por la situación de la pandemia mundial del coronavirus, pues es el único partido que registró público en esta jornada porque de ahí los demás encuentros de esta jornada se juegan a puerta cerrada. Era así como Sierra en los primeros minutos trataba de llevar el peligro en la portería defendida por el guardameta Ronnie Álvarez del equipo de Misco, pero de esta jugada luego del tiro de esquina en la marcación va a derivar pues un peligroso contragolpe del equipo de Misco que al final va a tener sus frutos para tener la posibilidad en cuanto a tener la apertura en el marcador, abrir la cuenta, anotar y con esto pues al final le sirve al equipo de Misco para poder sumar de a 13 en la tabla general de posiciones. Vean ahí como dejan a la saga del equipo de Xelajú Mario Camposeco y al final la anotación al minuto 15 a través de Jonathan Pozuelos para lo que era la apertura en el marcador y sí que se vio mal acá en cuanto al despliegue defensivo del equipo de Xelajú Mario Camposeco en relación al ataque del equipo de Misco para tener la posibilidad en cuanto a la anotación. Y aprovechó muy bien el conjunto de Misco estos descuidos ahí de defensa y tiene entonces la apertura en el marcador. De ahí se dedicó el equipo de Misco a tener más profundidad, más volumen de juego y tener esa posibilidad de llevarse los puntos en condición de local, algo que pues le costaba a los dirigidos por parte del técnico nacional Walter Enrique Claverí y le ha costado en relación a lo que ha querido hacer sumar en casa, sumar de a tres en este torneo clausura 2020. Y al final aquí vemos las acciones del partido en la primera parte donde Misco terminó pues ahí arrinconando al equipo de Xelajú prácticamente aquí se salvaba el equipo de Xelajú en esta acción del partido y entonces se iban al descanso con la ventaja parcial de uno a cero en el partido al medio tiempo para el conjunto de los chicharroneros de Misco. ¿Te fascina tener precisión en los videojuegos de computadora? ¿Tener el mejor sonido y los mejores accesorios gaming? Acá en Xperia Computación contamos con los mejores accesorios gaming. Acá tenemos el mouse Scorpion M309. Cuenta con seis botones exclusivos. Tiene luz LED de siete colores. Tiene una sensibilidad de 240 TPI máximo. Y lo mejor de todo que viene con el mousepad G7 que es antideslizante. También contamos con el mouse Argon MS41 que tiene una estructura robusta y diseño ergonómico. Tiene luz LED y tiene una sensibilidad de 120 a 320 TPI. Seguimos con el Marvo M316D Guard. Cuenta con siete luces LED y una sensibilidad de 800 a 240 TPI. Contamos con el MSI G-M10 que cuenta con un preciso sensor Pixar óptico de hasta 240 TPI. Los gamers tienen más control sobre su juego. Exclusiva textura antideslizante con textura a escala de dragón de ambos lados. Esto permite a los jugadores mantener un control firme del juego. Bueno, ahora sabes que en Spirit Computación contamos con los mejores accesorios gaming. Nos puedes visitar en nuestras tiendas de Cachaltenango y La Capital. O buscarnos en nuestras redes sociales como Spirit Computación. O visitar nuestra página web como www.spiritcomputación.com Iniciaban las acciones de la segunda parte y era el equipo local que mantenía esa posibilidad en cuanto a buscar el arco contrario. Un equipo de Chela que con las variantes que hizo ingresar el técnico Sergio Egea al final no le dieron tantos frutos. Tenemos el caso de Cristófer Robles, Didier Sagastume y Esteban Gabriel García que fueron las variantes para el equipo de Chelaú. Mario Camposeco en este partido que trató en la segunda parte de tener tenencia de balón. Alguna posibilidad, este centro que se daba acá y vemos pues como al final no tiene sus frutos esta jugada más del equipo de Chela que intentaba ahí con centros. Aquí se la perdía el equipo de Chelaú pero no le alcanzó el tiempo para poder conseguir por lo menos el empate en esta jornada. Y una nueva derrota en el torneo nacional para el equipo de Chelaú, Mario Camposeco. ¿Qué va a pasar con el torneo nacional? Esperemos pero me parece que todo apunta para que sea y se dé pues ya oficialmente entre lunes y martes la suspensión oficial de los partidos del torneo nacional en Guatemala. De momento Misco en la tabla general es sexto con 15 puntos a pues esperar los resultados de este fin de semana el día domingo y Chelaú se queda décimo con 13 unidades en la tabla general de posiciones y como les digo esperar a ver qué se decide por parte de la Federación de Fútbol y de la Liga Nacional para pues continuar o no con el torneo nacional. Esta ha sido una presentación gracias a Spirit Computación que tiene las mejores ofertas en este verano 2020. Visiten nuestras tiendas en Quetzaltenago son tres y en la ciudad capital dos tiendas a su disposición.